El gobernador del departamento de Arauca recibió la noticia vía virtual de que Arauca fue certificada libre de fiebre aptosa con vacunación. También invitó a los profesionales a postularse para la dirección regional del INCA. El gobernador del departamento de Arauca recibió la noticia en la ciudad de Montería vía virtual donde certifican al departamento de Arauca libre de fiebre aptosa con vacunación. El triunfo es del gremio de los ganaderos. Saludar a todos los presidentes de los comités ganaderos, a los presidentes de las asociaciones que existen en el departamento de Arauca y decirles que este triunfo es de ustedes. Ustedes como beneficiarios de este proceso son los que se han colocado la camiseta y han sufrido la inclemencia que ha pasado el gremio ganadero con el departamento. Pero nunca se han echado a centrar. Siempre han estado perseverantes y siempre han estado dispuestos a contribuir para que cada día el gremio ganadero se fortalece todo. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, desde Montería, felicitó al gremio de los ganaderos y a la vez los invitó a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Felicitar a los ganaderos del departamento de Arauca, invitarlos a seguir trabajando cada día con el estado sanitario en nuestro departamento. Que entre ustedes mismos los ayuden a combatir el trabajo. También, el primer mandatario de los araucanos invitó a los profesionales araucanos para que se presenten a la convocatoria a la dirección regional del ICA Arauca. Invitar a los profesionales del departamento de Arauca. En este momento se está adelantando una convocatoria para elegir el gerente regional del ICA Arauca. A que se postulen, a que puedan participar y que ojalá queden maraducanos para que lleven la tienda de ese importante sitio en nuestro departamento. El gobierno departamental de Arauca seguirá trabajando en conjunto con los ganaderos de esta región del país.